El movimiento por nuestros hijos de Pérez Celedón comenzó esa semana la campaña denominada 40 días por la vida. La actividad se lleva a cabo en el parque de San Isidro el General en la noche y se realiza con el fin de defender la vida y oponerse al aborto. Inicia los 40 días por la vida. Recuerden que esto es una campaña a nivel mundial. La fuerza del mal pretende arrebatarnos la vida de los niños no nacidos. No puede concebirse un cristiano que pueda permitirlo, aprobar el aborto. Reconocemos que ya están las puertas la intención de la ONU de hacer que Costa Rica se despenalice la ley del aborto y puedan acceder al aborto niñas adolescentes, niñas adolescentes sin que haya ninguna restricción. Esto es nefasto, esto es algo que no tiene nombre, lo dicen popularmente. Por eso entonces como cristianos una de las respuestas que tenemos que hacer es la oración. Creer en el poder de la oración. El mal no tiene fuerza si nosotros como cristianos no le damos la fuerza al mal porque nuestra fuerza no proviene de nosotros, de la elocuencia de nuestra oración, de nuestra palabra, sino de la fuerza viene de Dios. En Él tenemos que confiar. La invitación quedó abierta para toda la población que quiera sumarse durante estos 40 días.